Hola amigos, bienvenidos a este proyecto Rompiendo Esquemas. En esta oportunidad hablaremos del segundo episodio de Vidas que Inspiran y hoy tocaremos de Kathleen Lonsdale. En esta oportunidad tenemos a alguien muy especial aquí con nosotros, como ustedes pueden ver, y es Hany. Hany, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Hola, yo estoy muy, muy feliz. Desde que ustedes se contactaron conmigo, les dije, sí, yo quiero aportar con esto. Contenta de poder estar aquí y vamos. Gracias, Hany, de verdad, gracias también nosotros. El equipo aquí se siente muy agradecido por tu presencia acá. Y bueno, amigos, como les dije, vamos a hablar hoy día de Kathleen Lonsdale. Hany, ¿quién fue Kathleen Lonsdale? Uff, Kathleen Lonsdale. Ella nace con el nombre de Dane Kathleen, que fue el apellido de su padre, de su familia. Una irlandesa que, por problemas familiares, termina viviendo en Londres gran parte de su vida. Ella fue una cristalógrafa muy poco conocida en realidad en el mundo de la ciencia, pero sus aportes incluso nosotros los estamos usando. Hablar de Kathleen Lonsdale, de verdad, que es una mujer totalmente así, completa. Ella fue científica, pacificadora, madre de familia. Entonces, Kathleen Lonsdale, de verdad, que es una mujer de admirar. Mmm, ok, interesante, Kathleen. ¿Y cuáles fueron sus aportes más importantes de Kathleen en la historia? Claro. Mira, te voy a hablar un poquito de cómo es que Kathleen se envuelve en este mundo de la química, porque la cristalografía es una ranuta pequeñita de la química. Es la última de 10 hermanos, y vivía con su padre, su madre y sus hermanos en Irlanda. Entonces, cuando los problemas familiares se agravaron mucho, la mamá de Kathleen decide que se van a Londres. Su padre era el cartero de la ciudad, pero tenía serios, serios problemas con la avenida. Entonces, la mamá de Kathleen agarra a todos sus hermanitos y se van a Londres. Entonces, fue una travesía muy dolorosa y es donde la madre de ella consigue un lugar para que estudie. Es una estudiante muy destacada aún desde los 6 años que ella empieza a estudiar. Es muy, muy destacada, sobre todo en ciencias. Entonces, a los 11 años, ella gana una beca integral para unirse a la Escuela de Mujeres y Mombres. Y en esta escuela se interesa mucho más aún por las matemáticas. Y como sus calificaciones eran muy excelentes, hace el intento de postular a la Escuela de Varones, porque solo ahí había lo que enseñaban matemáticas, químicas, todas las ciencias, digamos así, como pesaditas. Y entonces, ella consigue eso y se va a la Escuela de Varones. Le encantaban las matemáticas primero. Y incluso su docente, que estaba a cargo de ella, le anima a seguir con sus estudios en matemáticas. Pero ella, al final de su carrera, a los 19 años, empieza a tener una fijación por la química. Incluso desobediciendo a sus instructores, ella se dedica por completo a la química. Y cuando en 1919 termina su, lo que para nuestro tiempo sería el colegio, un grado más que el colegio, sustenta lo que para nosotros sería nuestra tesis, frente a un jurado muy exigente. Estaba ahí el señor Bach, que en 1915 había ganado el premio Nobel de Química. Entonces, ve su tesis, su trabajo, y se queda sorprendido totalmente y la invita a unirse a su equipo. Y entonces, Kathleen, en ese momento, está muy feliz y empieza a hacer sus estudios así, de lleno, sobre química, sobre cristalografía. Y en ese año, termina con una de las preguntas que tenía inquietos a los científicos de esos años, de hace 50 años atrás, sobre la estructura del benceno. ¿Cómo era la estructura del benceno? Ella determina con sus cálculos, con sus observaciones en rayos X, que la estructura del benceno tiene un anillo circular y plano. Termina con esa incógnita que ya destinía a los estudios de ese tiempo. Y ahí también conoce al que sería su esposo, con el que cinco años más tarde se casó. En los 24 años ella se casó con él, con su compañero de estudios, en el laboratorio donde hacía sus estudios con el señor Blanc. Y durante ese tiempo, ella publicó libros, publicó artículos científicos, y una de las cosas más importantes y que hasta ahora nos sirven, y sirven a los compañeros que trabajan en la parte de la ciencia de los materiales, la tabla de los 230 grupos espaciales. Es decir, uno va con esta tabla y puede saber cómo es la estructura interna de cualquier material. Puede ver con esta tabla, dices, ¿no? Esto es tal forma, cúbica, es bidimensional, es bidimensional. Entonces podemos saber cómo es la estructura de cualquier material, de huesos, de una pared, de lo que sea. Y esto, ¿en qué nos ayuda? Pues ahí vemos las múltiples aplicaciones. Sabemos que un material es más resistente que otro por la estructura interna que tiene. Y otra importancia también del benzeno. El benzeno está en todas partes. Está en todos los materiales que utilizamos, incluso nuestra pasta dental. Es un material que, gracias a que ya se sabe cómo es, cómo funciona, se ha podido darle todas las aplicaciones que nos son muy útiles. Quizás nosotros no lo vemos como tal, pero con esto se hacen materiales de alta resistencia, para el calor, e incluso son base para las partes dentales, combustibles. Entonces, el benzeno tiene un montón de retos. Igual que esta tabla que, como te digo, hasta ahora se utiliza. Otra cosa también que es sorprendente, es que, en 1931, ella descubre la estructura del hexafloroniceno. También un elemento muy importante. Lo más curioso es que, justo en este tiempo, ella estaba en casa porque había dado a luz recientemente al segundo de sus hijos. Entonces, no podía ir a trabajar como tal. Y quiero recalcar acá, que Lonsdale tuvo el apoyo, primero, del maestro de Brahma. Que, no importando, porque en esa época todavía las mujeres estaban, como te comenté, ni siquiera podía estudiar en una escuela que enseñaba las ciencias puras. Entonces, como que las mujeres todavía estaban luchando por entrar a la sociedad, digamos así. Y... Pero ella se encuentra con su maestro, Brahma, quien la apoya y le dice, ¡Ven, un extraño chico! Y también se casa con su esposo, que también fue una súper persona. La apoyó como... Ella sí fue también, dijo, ya, vamos a tener una familia y los hijos están pequeños, ella se queda en casa. Pero eso no quiere decir que ella dejó de trabajar en ciencias. Muy bien. Y cuando estuvo ahí, descubre la estructura del examen, la adolescena. Y estaba sin los demás de su equipo, porque en un laboratorio se trabaja sin equipo. Entonces, ella estaba sola en casa con las fórmulas de fobia, que son una serie de integrales, de diferenciales, una mezcla... que de verdad yo no sé cómo lo habrá hecho, pero ella lo hace a mano. Todos esos cálculos lo hace a mano y descubre por fórmulas espectrales cuál es la estructura del exogeo de la adolescena. Es una de las cosas más sorprendentes, al menos para mí. Esa capacidad de hacer los cálculos a mano. Es innumerable cosas. Sí. La adolescena es la primera mujer junto con una microbióloga que forma Royal Institution, que queda en Londres. Ya hace mucho tiempo tal se había formado y que no admitía mujeres. Entonces, ella se une a esta institución tan importante por todos los logros que ella había conseguido. Como te digo, había acabado con una discusión que había iniciado hace 50 años. Entonces, gracias a ese aporte, la aceptan. Y es miembro de esta comunidad que son puro estudiosos. La comunidad más importante de lo que ahora es Inglaterra. Un logro, es un hito para las mujeres en Inglaterra. Nunca antes una mujer había logrado eso. Como te digo, no lo hizo sola. Más bien, fueron dos al mismo tiempo que fueron aceptadas, un hijo, Biola y ella. Y entonces es uno de los hijos más importantes para las mujeres en ese país. Bueno, de verdad, Lonsdale fue un gran personaje que... Con todo lo que nos explica aquí, Hany, de verdad ha hecho un excelente y un gran aporte también. Y bueno, Hany, Lonsdale tuvo algún apego religioso? Tuvo, no sé, tuvo algo que ver con su... Con Cristo o algo? Tuvo algo? Lonsdale? Sí, sí, sí. Mira, ahora que me preguntas. Ella nace en un hogar que es bautista. Ella nace en 1903. Es decir, pasó las dos guerras mundiales. Y entonces, la primera guerra mundial, ella como que no es importante porque estaba estudiando. Entonces, sí, como que alejada de todo eso, ¿no? Ese tema muy horrible que, por cierto, las guerras hasta ahora me parecen ilógicas. Y lo mismo pensaba Lonsdale. Cuando empieza la segunda guerra mundial, ella y su esposo, toda su familia, se rebelan a cumplir las órdenes del gobierno que hacía que los ciudadanos, cualquiera de los ciudadanos, tenía que informar si vengan a un espía. No podían dar refugio a los prisioneros de guerra que a veces podían llegar a Inglaterra. Pero él, ella y su familia se rebelan contra esto. Dan apoyo, incluso dan alimento y no hacen todas las tareas que el gobierno les imponía. Y esto hace que ella pise cárcel. Porque desobedecer estas órdenes eran considerados como traición al país. Entonces, fue condenada, como ella era ya una persona, digamos, importante, su familia era ya importante por todo lo que había hecho, solamente pasan un mes en la cárcel de mujeres. Pero en ese mes, ella vive totalmente un infierno. Por decirlo así. Incluso ella escribe que el trato es inmunológico. Que en vez de que lo reformen dentro de las cárceles, en realidad los estaban volviendo más inhumanos. Salen e incluso pueden ser peor que lo que antes de haber ingresado. Y esto hace que todavía sus pensamientos cuáqueros, porque ella después de casarse con su esposo, se convierte a ser cuáquera. que lo más importante para ellos es la paz. La paz entre todos los humanos. Siguen a Cristo, creen en la Trinidad, pero lo más importante para ellos es que el mundo sea pacífico. Entonces esta experiencia de que ella pasó por la cárcel, y ojo que ella pudo salvarse de la cárcel, su esposo también. Solamente tenían que pagar dos libras, pero ella no quiso hacerlo porque pensaba que era como hacerle caso a un gobierno porque lo pensaba que cuando el gobierno estaba mal el pueblo tenía que rellenarse. Entonces por eso es que no, no paga. No paga y va a la cárcel. Desde ahí, desde que ella sale de la cárcel, también empieza con su opinión, es como un movimiento pacifista junto con su esposo. Y entonces ella siempre creía, ha creído en Dios, como digo, ha crecido en un hogar que era bautista, luego se convierte a cuáquera, y hasta el final de sus días. Si ustedes desean, también hay algunos, algunos videos de ella que también habla, y se lo escucha guau, es muy plena paz, increíble. Los videitos están en blanco y negro, pero no vale, no pueden verlo. Y eso, siempre ha creído en Cristo. Y incluso hay una entrevista escrita, que está escrita, en la cual ella habla sobre la ciencia y sobre la religión. Porque ella era una científica, pero nunca, nunca dejó de creer en Dios. Y eso es muy, muy interesante. Sí, wow. Ese tema también es muy, muy interesante también, como ya lo mencionaste. Y, Hany, actualmente, no sé, es como si nos hemos encerrado en una religión, y a veces el estudiar, el investigar, a veces como que se tiene de, no, eso es, eso es satánico, o eso es, este, no sé, eso no es para nosotros, los cristianos, los cristianos. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje a esta generación de jóvenes también que realmente admiran a Lonsdale? Seguro que muchos de los que nos están viendo ya conocen o tienen algún, este, alguna información de Lonsdale. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje a esa generación de jóvenes? Parte de la, cuando hablamos a los jóvenes y es donde está la fortaleza de un país, es donde está la esperanza, porque, es de donde, es ahora, justo en nuestra tren, es cuando nosotros tenemos las fuerzas y las ganas de ser o aumento de cosas. Y, justamente, revisando la historia de Lonsdale, yo les comentaba hace un rato que su vida no fue fácil, que ella se ganó todo a punta de esfuerzo y, por supuesto, de buenos, de buenos personajes que a ella le ayudaron. Entonces, yo invoco a ti joven, a ti joven, que me está viendo, no justifiques el haber nacido en un lugar alejado, no justifiques que tus padres fueron más cohetos, para decir, ay, no puedo hacer eso, no puedo hacer loco. Cada uno de nosotros tiene un propósito en esta tierra, tiene algo que aportar. El mundo se está desnormal, Y yo no te estoy invocando a que hagas una carrera profesional, específicamente. Tú puedes hacer lo que quieras. un profesional es alguien que hace muy bien un trabajo y para eso no necesitas un título. Sí, es un aval, es solamente eso. Entonces, hazlo. no te quedes en la cama, no justifiques que eres pobre, no justifiques que no tienes posibilidades de intentarlo. Y de verdad, que cuando uno empieza a hacer, no sé cómo, no sé de dónde, incluso es intervención divina, las oportunidades no empiezan a llegar. te encuentras con personas ¡guau! Son maravillosas. Entonces, eso. Bien, Hany, de verdad es muy interesante la vida de Lonsley. Y no sé, ¿algún mensaje final que quieras decir, Hany? Se me ha pasado cuando me preguntaste sobre los logros de él. Y también, en 1966, ella junto con su equipo descubrió la manchaleita. Supuestamente, es en honor a su apellido de casada, que le dan ese nombre a esta estimulidad que es de origen de los meteoritos. No es propia. Es hasta ahora el material más duro que existe en la Tierra. Y entonces, ya era 1966, hacia el final de su carrera. En 1970, ella está muy enferma y tiene que ser internada en un hospital. Pero aún en ese contexto ella sigue investigando, sigue haciendo manuscritos y renovando fórmulas, haciéndolos más simples. Y es increíble. Porque hasta el final de sus días, ella muere a los 68 años en 1971. Ella seguía investigando. Seguía incluso con su fe intacta después de tantas pruebas que le ha tocado vivir. Porque a pesar de que ella se encontró con personas muy buenas, eso también volvieron de las que se pusieron en el mismo contexto de que ella era una mujer. Incluso había un investigador que había descubierto que el coeficiente intelectual se hereda en mayor parte de la mamá por mitocondrias y más que todo de la mamá. Pero igual él decía en su investigación que las mujeres no deberían ser aceptadas en escuelas de ciencias. Entonces cosas como esas siempre estuvieron por ahí a la par de sus logros también estuvieron en las partes. Eso. Vamos a recalcar que Lonsdale como les contaba fue una gran científica, fue una gran madre porque ella se casó todos sus hijos y no los dejó y dijo no, ya me voy a ir al retorio. No, ella se quedó en casa, los cuidó, los ayudó a crecer con una familia de su esposa pero también nunca dejó de trabajar hasta el final de sus días. Defendió los derechos de los más refugiados en tiempos de guerra, fue una pacifista junto con su esposo e incluso escribió dos libros cuando estaba en la cárcel en ese mes que estaba en la cárcel escribió dos libros. El más conocido es es la paz posible y hasta ahora esos libros también impactan mucho en la vida de los que tenemos la oportunidad de leer y solamente eso. Wow, gracias, Hany. De verdad, muchas gracias y gracias también por compartirnos acerca de Kathleen Lonsley y bueno no sé si ustedes sabían de esto déjanos sus comentarios y no sé de qué personaje te gustaría que hablemos en el próximo episodio también déjanos saber allí en los comentarios también estamos en Instagram y estamos en Facebook como Rompiendo Esquenas Comparte este video y regalamos un fuerte like en el próximo Gracias por ver el video.